Bueno, pero mientras esperamos por Alex o tirar para allá directamente Así, así, ¿cómo vas ahora? Más hacia el lado de Lorena Un poco más hacia el lado de Lorena, Juan Ahí ¿Me trajiste el cargador, no? Sí, sí, lo traje Está tanto todavía A los 32 le va a ganar algo de altura libre al suelo Sí Cambia al contrario Arriba, por el lado izquierdo Por el derecho Están las fotos en mil anuncios y tal Él está, lo ves, desmontado De las orejas apoyadas al lado ¡Vamos! ¡Ah! Si esto es complicado Ah, es que hay el agujero Por eso se metió ahí al medio ¡Dale atrás! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!